Nos citan a las seis de la tarde y llegamos a Moyotzingo. A la hora de llegar ahí se bajaron dos personas, pues iban armados, nos despojaron de todo nuestro dinero y nos fueron a aventar ahí por la carretera de... pues a la que sale por Moyotzingo, no sé, a la de San Martín creo que es. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla alertaron a la población ante un incremento por el delito de fraude y robo a través de la compra de vehículos por redes sociales, principalmente en los municipios de Texmelucan y Huejo, Tzingo, Puebla. Ahí como que es el foco rojo, cuando nosotros salimos de ahí, un policía de Macua muy bien que dijo, pues son los únicos que salen con vida de ahí. Tenemos identificados zonas geográficas específicamente en el municipio de San Martín, Texmelucan. Podemos decir que mayormente en el área conocida como Moyotzingo, es importante recalcar que esta cifra se triplicó con respecto a los que tenemos en 2022 y en este 2024 tenemos siete reportes. Esta modalidad consiste en ofertar vía Facebook vehículos con un costo por debajo del valor comercial. Según el área de ciberdelitos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, las víctimas son principalmente originarios de los estados de Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, quienes engañados por perfiles falsos acuden hasta Puebla para supuestamente adquirir un vehículo. Son ciudadanos de otros estados vecinos, llegan a las inmediaciones de esta población Moyotzingo, Santana, San Chalimilulco, San Martesarte, Mascalac, los citan cerca de un lugar despoblado, un terreno baldío, y ahí llegan dos personas en motocicleta, a veces cuatro, a mano armada, y si fueras a primera hacen disparas o tomas ropa, lesionando a estas personas, despojándolos de sus propiedades. Autoridades de Puebla han identificado más de una decena de bandas delictivas dedicadas a este tipo de fraude, de las cuales dos son lideradas por mujeres. Alrededor de 14 grupos delincuenciales, que sí fuertemente están en el municipio de San Martín Texmeluca, dos de estas bandas estamos deliberando que son dirigidas por mujeres. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla pidió a los ciudadanos de otros estados no caer en este tipo de ofertas e identificar una posible estafa, además de ofrecer el acompañamiento de manera gratuita, solicitándolo a través del 911, en caso de concretarse la transacción. Antonio Morán Mora, Noticias N Más.